¿Qué es la sexualidad? La sexualidad con el género, son dos cosas diferentes, ¿cuál es el género? La sexualidad, con eso se nace, con eso se muere, es un instinto natural que también lo tienen los animales. La sexualidad, aunque sean célibes muchas personas, tiene su sexualidad, y no estoy hablando de la genitalidad, porque confunden, ¿cuál es tu sexo? A ver, ¿tu sexo? No, pues eso, estás diciendo, a ver, enséñame tus genitales, que nada tiene que ver, la sexualidad es un algo interior, desde lo más profundo, es un instinto natural que ahí está. Se puede estar reprimido, puede estar desviado, puede estar descoyuntado, puede estar pervertido, pero al fin y al cabo ahí está. Ahora, ¿cómo se va a manejar la sexualidad? Puede ser individualmente, ahí la tengo yo, mi sexualidad. Ahora, que la voy a compartir con otra persona, eso es otro mitote, ¿y cómo la voy a compartir? ¿y cómo la voy a transmitir? ¿Ves? Bien interesante todo esto de la sexualidad. Se puede tener sexo sin tocarse los cuerpos, porque no estoy hablando de relación genital, estoy hablando de relación sexual, o sea, la sexualidad nata que tenemos. Correcto, estoy de acuerdo contigo, y de la forma que yo lo defino es, sexualidad es energía, y es una energía creativa. Al expresarte ahora, fíjate que tus manos gesticulan de adentro para afuera. Sí es. De adentro para afuera gesticula, la sexualidad es algo que sale de nosotros, y es una energía creativa, y tiene un montón de niveles de expresión. Uno de los niveles de expresión más fuertes de la sexualidad es lo que llamamos el carisma. O sea, vemos los artistas de cine, vemos los cantantes, los bailarines, Michael Jackson, yo miraba los videos de Michael Jackson, no para mirar a Michael Jackson, sino para mirar la audiencia. Michael Jackson era como el flautista de Amelín, que hacía que las viejitas de 80 años y bodistas que volvieran allá, empezaran a moverse así como si tuvieran 15. O sea, él los invitaba a que descargaran esa energía creativa, que la sacaran para afuera. Y fíjate que no se suscitaban orgías dentro del autoconciente Michael Jackson, pero sí se suscitaba una sensualidad abierta, y es la expresión del cuerpo, el cuerpo expresar gozo, gozo de estar vivo. Decían bien, bien interesante eso para mí. O sea, traigo por eso, pero Juan Gabriel, tremendamente erótico en la misma cosa. O sea, movía a hombres y mujeres en una forma impresionante. Exactamente, y respectivo de la orientación sexual hasta del mismo artista, la gente reacciona igual, porque el artista lo que hace es invitar a la audiencia a dejar salir su energía creativa. Fíjate, una de las primeras controversias que hubo en la televisión fue Elvis Presley. Cuando empezó a mover las caderas así, de una forma muy erótica. Sí, y entonces ya hubo ganas censuradas. Sí, 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 porque movía la peneza, movía la peneza, movía la peneza. Sí, correcto. Y fíjate, hoy día todas las cosas que se hacen. Era un moranillo comparado con la gente de hoy día. Sí, sí, sí. Pero sí lo que nos dice es que a través del tiempo la gente ha necesitado esa expresión. En los ritos religiosos, los paganos, todas estas cosas de la época de los romanos, de los griegos. Sí, sí, sí. Se gusta citar siempre la expresión sexual, los bailes árabes. Puta, párame. Y le digan, o sea, todo, todo es una invitación a ser libre. Aspiramos a tener una libertad de nuestro cuerpo. ¿Te fijas? Y hasta ese punto estamos bien. Entonces, cuando viene el asunto, el mitote, como tú dices, es cómo lo vamos a hacer responsablemente. Ahí viene un asunto tan delicado que viene la mente. Los medios de comunicación hoy en día, a diferencia de antes, están siendo bombardeados por las redes sociales en una forma equivocada para sacar dinero. Correcto. Entonces, no, no, no vamos en contra de la cuestión sexual, sino en su tiempo y en su lugar y con responsabilidad. O sea, volvemos a lo mismo. Todo es la bronca. Dice, las armas no matan a las personas, las personas matan a las personas. Así es. O sea, es lo mismo cuando hacemos una revolución contra las armas. No se deben vender armas. Por favor. Este, y esa es mi victoria. O sea, porque son las personas que matan a otras personas, son las personas en sí que, las que pervierten la actividad sexual. O sea, la comercializa, por una parte, se usa como una, un arma de poder en el caso de ultrajes, etc. No tiene, no tiene nada que ver con sexo, tiene que ver con poder, tiene que ver con agresión, etc. Sí, 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 sí. O sea que, es el medio nada más allá, la parte, la parte sexual, si se puede decir, pero no. Incluso esta, ya se ve hasta la perversión. Desde tiempos inmemoriales prácticamente hemos tratado de suprimir la sexualidad de los seres humanos. Como gobierno, sus gobiernos siempre quieren suprimir la sexualidad. Entonces, suprimimos la sexualidad que tenemos. Un individuo que ha aplastado ya su parte creativa. Y fíjate que naturalmente creamos vida a través del sexo. O sea que el sexo es parte creativa, pero también esa parte creativa encuentra su expresión en el arte. Empieza, encuentra su expresión en la música, encuentra su expresión literaria, en el teatro, en toda la forma. O sea, muchas de las cosas que reconocemos en el mundo como obras de artes bellísimas, son inspiradas en temas sexuales. Sí, claro, claro, por supuesto, y muchísimas, y voy a muchísimas. Es más, que imagínense, la otra otra que lo dijiste así, el David de Miguel Ángel, así rápido, ¿no? Completamente de todo. La Venus. La Venus. Esa clariótica. Esa es la cosa. Sí. Esa es la verdad. Sí, o sea, casi todas las obras. El problema ahora vamos directamente con la genitalidad de la juventud, y no tan jóvenes. Que hay una situación tan irresponsable. ¿Por qué? Por querer experimentar, experimentar antes del tiempo adecuado. No estoy diciendo que no se haga con el tío. Muchos dicen, hazlo con amor. Y yo le digo, ¿saben cuántas veces enamora un adolescente? Cientos de veces. Y entonces va a decir, lo estoy haciendo con amor, pero con diferentes personas. Entonces, ahí es donde viene, en un momento, el desgaste emocional, el desgaste, o sea, yo le llamo las enfermedades veneras del alma. Correcto. Fíjate, una de las cosas que yo veo como expresiones sexuales en las personas jóvenes, es la cantidad de ansiedad que maneja esta persona. La ansiedad. Sí, es. Y lo que busca esa persona es una satisfacción orgásmica. Inmediate rápido, es una droga, casi casi. Es cierto, es rápido. Porque el orgasmo se ve la oxitocina en el cerebro, lo cual es un relajante natural. Claro. Te fíjate, entonces yo he tenido clientes, estudiantes de medicina, estudiantes de leyes, etc., que se masturban durante los tiempos de los exámenes excesivamente, porque tienen que controlar sus denuncias. Su, 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 su que vende disparo. O no es el gasismo. Sí, sí. Correcto. Es una forma de desedar. A paseuar, la bestia. pero no tiene tanto que ver con sexo como tiene que ver con la ansiedad o sea la ansiedad produciendo ese estado de tensión tan grande y sabemos que el orgasmo es una descarga de tensión después del orgasmo muchísimos hombres y mujeres se acuestan a dormir o sea, es una cura para la insomnia fabulosa y eso, ni estar aquí ni estar allá pero volvemos a lo mismo lo que más me preocupa a mí es la supresión de la energía creativa en vez del enfoque de la energía creativa o sea las personas jóvenes y adultos desgraciadamente se identifican demasiado con sus roles vamos a tener el ejemplo de la mujer la mujer pasa de ser hija a ser esposa de ser esposa a ser madre y de ser madre a ser abuela y el resto del tiempo no sabe qué hacer con ella misma la mayoría de las veces entonces siempre me paso amenazando por escribir un libro que se llama Mi Familia y otros lugares donde les conto de mí misma es que sí de hecho entonces parte de lo que sacrifican al adoptar esos roles es su sexualidad es su expresión creativa ahora voy a usar yo sexualidad como expresión creativa o sea la mujer se casa porque no puede esperar salirse de la casa la tiene demasiado suprimida ahora se va con un hombre que la suprime igual o peor que lo que lo suprimía a su familia y entonces ahora dice ah lo que voy a hacer para ser libre es convertirme en madre porque el momento que me convierte en madre ahora paso a un nivel espiritual donde nada puede fallar sublime si un pedestal donde nadie me va a bajar entonces mientras tanto la mujer se abandona a sí misma como mujer y deja de crecer como ser humano deja de tener intereses creativos nos interesa la lectura nos interesa los estudios nos interesa su desarrollo personal en su parte erótica no, definitivamente está abandonada en su parte erótica no, o sea ese amor Eros entonces de la etimología griega o sea está abandonada y por qué se abandona equivocación de roles de roles y rol es más importante que yo ok y no se dan cuenta perdón el mensaje de baja autoestima que se pasan maldados a sí mismas déjame decirte algo muy importante hay mujeres que están peleadas a muerte con la alberca y con el mar no se aceptan con su cuerpo que es una parte de la sexualidad de ella el cuerpo completo entonces no al mar no no la alberca no el ropa ni pensarlo o sea sean llenitas sean altas sean chaparras sean flacas sean gordas sean pecosas sean morenas y no se aceptan que los espejos cada día son más chiquitos ahora se ve la paja en el espejo porque nadie quiere mirar el cuerpo y te voy a decir que lo diría está en realidad entonces cuando llega la alberca la alberca es un selfie de cuerpo completo cuando llega la contraparte sabes que sucede y dice no quiero que me toques porque estoy enojado el otro sale enojado júgate los medios nadie se hace un selfie de cuerpo completo el selfie de la pura cara te fijas mira que cara bonita tengo encima de esta bola de miel si pues te fijas entonces que dice eso que la que está riendo la nutrición de esa mujer es una niña a la niña le vale tener cuerpo de mujer a la niña le vale la sexualidad o la sexualidad la niña no tiene un estima un ego corporal te fijas lo que busca es satisfacción amor llenarse la comida etcétera etcétera pero no está expresando nada la creatividad que tú dices está sufriendo la niña por supuesto eclipsada eclipsando la mujer por completo que tremendo sabes que sucede pero que venga directamente sabes en que no importa ahora sí que sí se vale no importa si es hombre mujer o perro la contraparte gay o no gay de heterosexual no importa no hay una expresión realmente entonces esto hay un hay una decadencia brutal correcto pero una decadencia tremenda que se ha vuelto verdaderamente una situación de perversión porque anda buscando no la sexualidad ni el erotismo real sino andamos buscando verdaderamente llenar esas ansiedades a como del lugar llenar el vacío que existe de la vida por supuesto y más en un joven entonces dices wow hoy tuve mucho 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 con muchas ok pero y cómo te sientes no te pueden decir nuevamente no te pueden decir exactamente cómo se siente nuevamente se nos acabó el tiempo antes que el entusiasmo así que vamos a tener que pararle aquí yo creo que sí un placer siempre platicar igualmente igualmente muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.